Dice, los puntos A Este es más divertido, ya cambia la cosa un poco 0, 1, 1 y B 2, 1, 3 son dos vértices de un triángulo el tercer vértice es un punto de la recta que hemos tenido 2X más igual a 0 y Z igual a 0 Entonces, lo primero que voy a hacer es convertir esto en una paramétrica voy a poner X igual a lambda Z igual a 0 Y sería menos 2 lambda ¿Vale? Y me dice, calcular las coordenadas de los posibles puntos de C para que el triángulo ABC tenga un ángulo recto en el vértice A Entonces, yo tengo los puntos A y B Y tengo una recta ¿Vale? Me pide el punto de la recta donde se forma un ángulo recto en A La recta va a ser siempre igual Y de todos estos puntos ¿Cuál hace que sea un ángulo recto? ¿Vale? Entonces, lo que estoy buscando es un punto de esta recta Voy a poner puntos genéricos Este es un punto de la recta tal que ¿Qué tengo que hacer para que este sea perpendicular a este? ¿Hace el vector del al punto que quiere que es del al al B y lo multiplica y lo que más vectoría Porque son dos vectores perpendiculares ¿Qué tiene que pasar? El producto escala que el producto escala se hace Entonces, me cojo el AB por el AC tiene que ser 0 El AB sería 2 menos 0, 2 1 menos 1, 0 3 menos 1, 2 por el AC que sería lambda menos 0 ¿Lo vio? lambda menos 0 menos 2 lambda menos 1 0 menos 1 tiene que ser 0 ¿Vale? Ya Ya puedo despegar lambda Sería 2 lambda 0 menos 2 igual a 0 O sea que lambda es 1 Pues el punto C tiene que ser 1 menos 2 ¿Cómo va a quedar? Flipando El apartado Luego tiene el apartado D Dice Calcula los principales puntos D de R para que el triángulo ABD tenga un área igual a raíz de D O sea que el área del triángulo D sea raíz de D Ya sabemos la fórmula del área que era en este caso le vamos a poner D el módulo del producto vectorial así que me cojo Bueno el área me dice que tiene que ser raíz de D pues el producto vectorial sería I J K el A el punto A no perdón el AB que lo he hecho antes escrito 0 y el AD que el punto D sería de AD a la D también está sería 2 lambda j más 2 por menos 2 lambda menos 1 K menos 2 por menos 2 lambda menos 1 y más 2 hay que hacer hay que hacer 2 por 2 lambda más 1 y de J me queda J y de K que peñazo pues el módulo de esto es la leche porque esto lo veis si usted veis ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? esto es todo el juego de aquí esto es todo lo que ustedes hacen ¿eh? ¿se es el miedo que perder tiempo? lo que le tiene que ser lo que tiene que ser pero lo hacéis el lazo y él lo perdí